La parálisis cerebral es un trastorno de la postura, el equilibrio y el movimiento, por lo que se requiere de un tratamiento que estimule estas áreas desde los primeros años de vida. La hidroterapia es una opción alternativa y con resultados satisfactorios. El agua nos permite hacer una supresión o suprimir la gravedad. Suprimir la gravedad en un inicio nos permite realizar movimientos que de fuera del agua son un poco más difíciles y en ocasiones pueden ser dolorosos para los niños. Estando dentro del agua y por estar el agua temperada también, entonces es un poco más divertido para ellos y mucho menos doloroso. Todo niño califica para la terapia siempre y cuando no exista contraindicación médica como algún tipo de alergia. Además, es necesario que no coma dos horas antes de entrar a la piscina. No hay un rango de edad. Lo ideal es empezar de una forma temprana, que entre más temprano se empiecen los tratamientos, mejores beneficios tienen. Uno de los objetivos que también tiene la hidroterapia es precisamente evitar contracturas y deformidades. En las primeras sesiones el padre debe ingresar con el niño. Después es el fisioterapeuta quien acompaña al menor. El tiempo en piscina no debe resultar fatigante. En realidad lo que se busca es que el niño se divierta. Uno de los factores más importantes a tomar en cuenta es que toda terapia en niños debe tener un enfoque lúdico, de que el niño lo vea como un juego, que nosotros en el fondo tengamos un objetivo terapéutico, pero que para el niño sea un juego, para que siempre sea para él interesante y agradable asistir a la terapia. Hay que tener claro que la hidroterapia es un tratamiento alternativo y por ello no se puede dejar de lado la terapia convencional. Ahora, conozcamos uno de los ejercicios que se desarrollan en la piscina. Una de las técnicas que se utiliza es el Watsu, que es una técnica de relajación en el agua, que ya ahí dependerá de la velocidad con la que se haga el movimiento para poder estimular el tono o poder ayudar a modular el tono. Y ayuda hasta hacer estímulos directos sobre el sistema nervioso central del paciente para que se den los movimientos y la estimulación de los movimientos normales. Brian tiene más de dos años asistiendo a la terapia y además de disfrutarla, ha logrado obtener grandes beneficios. Ha aumentado bastante masa muscular, lo que le ha permitido sostenerse un poco mejor a la hora de estar sentado con apoyo. También ha hecho estresas como jugar un play con solo, cambiar un control, llevarse cosas a la boca, comida principalmente. Entonces ha sido bastante bueno y ha subido bastante de peso. Los beneficios que produce la hidroterapia no solo se reducen al movimiento, sino que se convierte en un equilibrio entre cuerpo y mente. Para Nexo se informó Luis Ramírez.